Trabajamos en un convenio junto con el actual concesionario, que es Vale, para hacer un proyecto de reingeniería de la mina, realmente, porque hoy la mina, como está planteada, no es factible bajo las actuales condiciones de mercado. Hacer un proyecto de reingeniería, llevarla a ella una escala que sea más adecuada a lo que hoy el mercado resiste y buscar inversores para que a partir de ese punto desarrollen el proyecto. El proyecto de reingeniería continúa, esperamos tener los resultados ya para el mes de junio-julio. Hoy, estamos hablando con diferentes interesados en llevar adelante el proyecto. Obviamente, todo va a depender de los resultados de este estudio de prefactibilidad y la provincia ha puesto claramente tres puntos arriba de la mesa, con la cual ella espera colaborar a que el proyecto pueda concretarse. Una, es un proyecto alternativo de logística que implica traer el ferrocarril desde General Alvear hasta Patamora, por el cual darle una salida al producto de la mina de forma competitiva, de acuerdo a lo que es necesario, resolver el tema energético, la parte de infraestructura energética, la subestación de Cortaderal quedó abandonada, la idea es completar la subestación de Cortaderal y a partir de ahí darle provisión de energía a la mina, a Potasio Río Colorado, a la localidad de Patamora y a todos los nacimientos petroleros del subprovincial, lo cual va a aumentar la competitividad de nuestro sector. Y la tercera, que también es muy importante, es dentro del proyecto de Patamora ya localizar una pequeña, una ciudad habitación que le permita, en vez de la mina, tener que hacerse cargo de los costos de mantener a la gente en la misma mina, sino llevarlos y que puedan vivir en una ciudad que, si todo sale bien, se va a estar desarrollando ahí en la localidad de Patamora. Son los tres puntos que la provincia está llevando, estamos también colocando algunos temas impositivos importantes y esperamos que a partir de eso y de los resultados que está haciendo la especialista, la mina pueda realmente tener una factibilidad económica que le permita reiniciar sus operaciones en el mediano plazo. Son proyectos muy grandes, llevan tiempo de realizarse y lo importante es ir haciéndolos en forma profesional, serie y con tiempo, para no caer en fantasías y en cosas que después terminan desilusionando a la gente. Todo depende de los resultados del estudio de perfectibilidad. Hoy el potasio está a menos de 200 dólares a tonelada, cuando este proyecto se inició el potasio estaba por arriba de los 400 dólares a tonelada y es ese bache el que tenemos que llenar con un proyecto que sea económicamente realizable. Entonces son muchas las variables, yo no me animo y no quiero tampoco arriesgar plazos ni tiempos, porque lo importante es acá hacer las cosas bien. Y después, bueno, si hacemos las cosas bien y el resto de las variables ayuda, el proyecto va a poder reiniciarse. Ingeniero, en el tema del transporte, la alternativa de cruzar Mendoza de sur a norte, ¿esa posibilidad avanza o está estancada? El proyecto que estamos realizando es utilizar los ramales de ferrocarril, estamos estudiando, es utilizar los ramales de ferrocarril que llegan hasta General Alvear y a partir de General Alvear hacer una nueva traza de ferrocarril hasta Patamora, bordeando La Pampa, digamos una zona que sería un ramal nuevo, porque los ramales viejos están con diferentes inconvenientes de todo tipo, nos llevaría más tiempo en resolver los problemas de los ramales viejos que hacer un ramal nuevo, una inversión muy grande, estamos hablando de más de 600 millones de dólares, pero bueno, hay que ponerla en proporción a lo que estamos haciendo. O sea, el proyecto de Potasio Río Colorado en su versión más reducida sería un proyecto de 1.400.000 toneladas a año, y lo que estamos discutiendo hoy día con los potenciales interesados del proyecto es cuáles serían los valores competitivos de transporte para saber si a partir de esos valores podemos financiar un proyecto de esta naturaleza. Hay esperanza, estamos involucrando a autoridades nacionales, obviamente este es un proyecto de carácter nacional, ni siquiera es provincial, es un proyecto de carácter nacional, es infraestructura para toda la Argentina, y bueno, estamos involucrando a todos los actores necesarios para poder ejecutarlo, pero obviamente antes de eso tenemos que terminar de estudiar el proyecto, ver si es factible, cuáles son los costos de energía que lo harían ejecutable, cuáles son los costos de logística que lo harían ejecutable, y ver si a partir de esos costos podemos alcanzar los precios de mercado, que desgraciadamente hoy son muy bajos, pero bueno, estamos trabajando. El potencial de potasio de río Colorado es gigantesco, es un yacimiento de clase mundial, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo observa, pero la realidad del mercado del potasio es que hoy está sobreabastecido en más de 20 millones de toneladas por año. Entonces para que el potasio tenga una oportunidad, tiene que lograr posicionarse entre los productores más competitivos del mundo, si no, no va a lograr desplazar a aquellos que hoy están atendiendo la demanda. El desafío de la Argentina, de Mendoza y de Malargue, es lograr que la tonelada de producción de potasio de esa mina se esté entre las más competitivas del mundo, si no, no tenemos chance.